Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa. Hola, muy buenas tardes. En el sorteo le pedimos al delegado de la gobernación que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control. Muchísima suerte a todos los apostadores de este día. Les recordamos que los resultados de las loterías se pueden ver a través de nuestra página web www.record.com. Se han detenido las balotas. En la primera balota tenemos el número 4. Segunda balota, el número 9. Tercera balota, el número 3. Cuarta balota, el número 2. 4, 9, 3, 2. 49, 32, el número ganador de la tarde de hoy. Muchas felicidades a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Y recuerde, juegue El Sinoano sin mucha plata. Quiere ganar. Feliz tarde.